En Las Vegas se creará un gran casino, que junto a la mafia, una mujer infiel y numerosos ajustes de cuenta, serán una mezcla mortal para poner al administrador que es un famoso apostador en problemas, y más aún al saber que su amigo de la infancia se convertirá en su guardaespaldas, ya que este hombre arregla cualquier problema solo con la muerte, sin saber que el destino también tendrá algo especial para él. Hola que tal, bienvenidos a Loco4Movies, en esta ocasión les resumiré Casino, una historia basada en hechos reales. La película comienza con un apostador llamado Sam Rothstein, contándonos que una vez amó tanto a una persona que le dio su entera confianza, sin embargo no sabía que iba a terminar traicionado. Tiempo antes manejó un gran casino, y lo consiguió porque era el mejor de los apostadores, esto hizo que un grupo de empresarios le confiaran 62 millones, para que los administre en un nuevo casino. Para ese tiempo todo estaba yendo perfectamente, hasta que él y su amigo Nicky lo echaron todo a perder. En ese tiempo muchos apostadores llegaban a Las Vegas para dejar todo su dinero, y también había movimiento en el desierto pero de noche, ya que muchas personas lo usaban para saldar sus cuentas, enterrando a sus víctimas en ese lugar. 10 años antes Sam estaba en Las Vegas administrando un gran casino, y contrató un amigo llamado Billy para que lo administre. Dentro de las oficinas llegaban a diario toneladas de dinero, de ahí sacaban una parte para entregarlo a los jefes en Kansas. En si eran también dueños de todo Las Vegas, con el líder de todo llamado Remo. Para poder manejar una gran cantidad de dinero, los hombres tuvieron que controlar el sindicato de camioneros. De esta manera pudieron comprar todos los casinos de Las Vegas. Todo comenzó cuando los jefes reclutaron a un amigo llamado Andy, para entregar una donación a un prestamista llamado Phillip, para su nuevo casino llamado Tangers. Luego llamaron a Sam para que se encargue de dirigirlo. Sam fue escogido porque casi toda su vida la dedicó a las apuestas. Además había cosas que la gente normal no se daba cuenta, como la vida personal de los jugadores o el tipo de material del campo de juego, incluso cuantos botes daba la pelota. Estaba tan metido en eso que no tenía vida propia. Sin embargo eso no le importaba a sus jefes, tan solo querían su parte del dinero cada mes. Remo al saber que era muy valioso ordenó a Nicky que lo cuide. La primera vez que Nicky defendió a Sam fue en un bar, ya que un hombre lo había tratado mal, por lo que el matón lo molió a golpes. Sus reacciones eran muy rápidas, además no había rival para él a pesar de su tamaño. Sam pedía que trate muy bien a los políticos, ya que estos lo podían salvar de cualquier problema. También había apostadores peligrosos, esos que ganan mucho dinero y hacen quebrar a los casinos. Cuando eso pasó en el Tanger, Sam ordenó que no lo dejen regresar a su país. Así logró que se quede una noche más en el casino devolviendo todo lo que ganó. En el Tanger había también un completo control porque todos observaban a todos, hasta llegar a la cámara principal. También contrataron a exjugadores tramposos para que vigilen todas las jugadas. Uno de esos días Sam quedó impactado con la belleza de una apostadora llamada Ginger, por lo que empezó a salir con ella a pesar que la mujer gastaba mucho. Ella llevaba ese lugar a muchos apostadores, para que la casa termine ganando mucho dinero. Además era una de las acompañantes más respetadas de la ciudad. La belleza de la mujer hizo que tenga el control de todo, excepción de su ex enamorado Lester, un bueno para nada que le pedía dinero y ella sin dudarlo se lo daba, ya que al parecer veía su mala situación y solo quería protegerlo, y por eso tal vez nunca se alejó de él. Días después Nicky tuvo que viajar a Las Vegas para cuidar a Sam. Este llegó a su casa y se quedó impactado al conocer a Ginger. Sam sabía los antecedentes del hombre, que intentó persuadirlo para que no se quede en Las Vegas. Sin embargo Nicky no le hizo caso, y una vez que se mudó empezó a hacer préstamos a los apostadores. Sam también se cuidaba de apostadores que hacían trampa. Sin embargo estos solo se delataban por ser ambiciosos. Después de ser reducidos los llevaban a una habitación y les daban una lección, para que no vuelvan a regresar al casino. Para ese momento Sam ya era muy exitoso, por lo que le pidió a Ginger que se case con él. Sin embargo la mujer le aclaró que aún no estaba enamorada. Pero a Sam no le importó porque sabía que eso también se podía dar con el tiempo. Finalmente se casaron y tuvieron una bebé. Todo iba bien hasta que Lester empezó a llamarla para que lo visite. Cuando Sam le encontró, Ginger le dijo que el hombre solo se quería despedir, asegurándole que Lester ya estaba en su pasado. Sam lo dudaba y empezó a regalarle joyas y ropa para que no lo abandone. Incluso guardó en un banco 2 millones de dólares, uno en billetes y el otro en joyas. Además le dio las llaves para que vea la confianza que tenía con ella. Con el tiempo Sam empezó a hacer espectáculos, incluso hizo un espacio para colocar las apuestas callejeras y junto a Nicky tuvo el casino más vigilado de Las Vegas. Días después Sam llamó la atención a un recomendado, ya que había ubicado mal las máquinas de apuestas. En sí se estaba enfocando mucho en su trabajo, mientras Ginger disfrutaba de los mejores lugares. A los meses Nicky fue vetado de todos los casinos de Las Vegas por tramposo. Aún así el hombre se negó a dejar ese lugar. En cambio abrió una joyería y llamó a su hermano menor y a su equipo para robar dinero a los hombres más poderosos. Con el tiempo empezó a poner negocios legales por recomendación del banquero de Sam. Luego abrió un restaurante donde ganó mucho dinero y cada dos semanas enviaba parte de las ganancias a sus jefes. Un día el chico malo del pueblo liquidó a dos de sus hombres. Nicky lo atrapó y le ordenó que confiese quien lo envió. Finalmente el hombre lo dijo pero su cabeza ya había sido aplastada en el torno, por lo que pidió que acaben con él. Después de liquidar al líder Nicky se convirtió en el jefe de Las Vegas. En el Tanger Sam se enteró que un grupo de hombres hicieron trampa y el único responsable era el encargado. Como el joven se justificaba lo despidió de inmediato, a pesar que era sobrino de un juez. Días después Ginger le pidió 25 mil dólares, pero no le explicaba para qué lo necesitaba. Sam que le había dado toda la confianza le pidió que se lo diga, y al no tener respuesta negó a dárselo. Ginger terminó sacando el dinero de la caja fuerte y se lo entregó a Lester. Sam que le estuvo siguiendo el alcance en el restaurante, le ordenó al hombre que se vaya. Y después de recoger el dinero sacó a su esposa para que vea cómo sus hombres lo golpeaban. Ginger se queja en Nicky ya que solo quería ayudar al hombre. Se arrepiente de haberse casado con Sam, y detesta que no la deje hablar con nadie. Días después el comisionado visita a Sam para que deje trabajar al recomendado. Al no conseguirlo le advierte que no se quedará de brazos cruzados. Más tarde y se encuentra Ginger muy tomada y con muchas pastillas por todo lo que pasó. Trata de hacerle entrar en razón porque lo que hizo no estaba bien. La mujer se da cuenta de su error y le pide perdón. Días después los jefes se enteraron que el dinero que les enviaba Nicky era menos de lo que esperaban. Al creer que alguien le robaba lo robado, le pidieron a uno de los jefes llamado Piscano que investigue lo que estaba pasando. Por otro lado, Phillip se metió en un problema con una socia por una deuda que tenía que pagarle. Ella lo terminó demandando y logró que el casino muestre los libros de cuentas. Los jefes le ordenaron a Nicky que la liquide, pero esto solo metió en más problemas al casino, ya que Phillip empezó a ser investigado por su muerte. El hombre se escondió y Sam se tuvo que quedar a cargo. Esto le trajo problemas porque no tenía permiso para administrar ningún casino. El comisionado se enteró. Intentó armar un plan para echarlo de una vez de Las Vegas. Al día siguiente Nicky se encuentra con su abogado en la casa de Sam y se entera que el hombre perdió todo su dinero en las inversiones. Después de amenazarlo, Sam le pide que se calme, porque el hombre puede quejarse con el FBI. Además, él está con más problemas porque pueden rechazar su licencia y quedarse afuera. Sam luego se entera que Nicky quería tener todo el poder, ya que empezó a hacer las cosas a su manera, acabando con los dueños del casino, soplones, abogados y hombres que no pagaron los préstamos. Esto hizo que la policía empiece a seguirlo y culparlo por todos los crímenes. Sin embargo, ni siquiera llegaba a juicio porque no habían testigos. Aún así, los jefes no hacían nada, porque Nicky le seguía enviando una parte de las ganancias. El FBI empezó a vigilar más a Nicky. El hombre lo sabía, pero a pesar de eso no le importaba. Sin embargo, ahí se estaba muy preocupado por su situación. Y más aún cuando el FBI aterrizó porque se les acabó el combustible, ya que estaban vigilando de cerca a Nicky. Y los comisionados que estaban con él lo vieron todo. Piscano que ahora llevaba las cuentas del dinero de Nicky estaba enojado, ya que ni siquiera le reconocían lo que gastaba en su viaje a Las Vegas. Mientras se quejaba, hablaba de todos los jefes y sus matones, sin saber que un detective había escondido una grabadora en su tienda. Y curiosamente no era para él, sino para investigar un crimen que no había sido resuelto. Tiempo después, Sam fue llevado a una audiencia. Sin embargo, el senador se negó a escuchar su defensa. Y prefirió tomar la decisión con los demás jueces por cuenta propia. Sam le recordó que lo trató muy bien cuando visitó el Tangers. Sin embargo, el senador se hizo al desentendido y se retiró del lugar. Días después, Remo se enteró que a Sam le negaron el permiso, por lo que ordenó que le busquen un empleo donde no se metan problemas. A pesar del rechazo del permiso, Sam organizó una presentación con un buen espectáculo en el Tangers, donde aprovechó en usar la TV abierta para acusar a los que le negaron su permiso. Remo ordenó que lo detengan, pero era en vano. Incluso Sam acusó a Nicky de todo lo que le estaba pasando, ya que todos los diarios lo involucraban con él. Nicky se enteró y le reclamó por hablar a sus espaldas, diciéndole que gracias a él aún está vivo. Después de tratarlo mal, le advirtió que no quería volver a escuchar algo similar. Meses después, Ginger le pide a Sam el divorcio. Sin embargo, el hombre se niega a no darle un centavo porque es una consumidora. Incluso no acepta entregarle a su hija. La mujer decide quedarse en casa, solo para que al día siguiente, con el cuento de hacer compras, se lleve a otro estado su hija y se encuentre con Lester. El hombre rastreó su ubicación y llamó al departamento, y le ordenó a Lester que suba a su hija un avión porque Ginger ya no le importaba. El hombre solo le dijo que le iba a devolver la llamada, tan solo para escapar de ese lugar con Ginger. La mujer asustada sabía que Sam le iba a encontrar y llama a Nikki para que la proteja. El hombre trata de calmarla y le dice que la cuidará. Nikki luego se encuentra con Sam para decirle que se comunicó con su esposa, y la mujer solo regresará si promete no hacerle daño. Momentos después, Seiz regresa la llamada, y la mujer le confiesa que solo gastó 25.000 de la caja. Además está arrepentida y quiere volver. Sam le hace caso y horas después la recibe al llegar a la ciudad. Sin embargo no le cree cuando la mujer le dice que gastó solo en ropa para su ex, ya que desapareció todo un fin de semana. Ginger no aguanta sus malos tratos y se va. Más tarde Sam le encuentra hablando de nuevo con su ex. La mujer está tan mal que incluso planea matar a su esposo. Cuando es descubierta le dice a Sam que ya no lo soporta. El hombre enojado lanza sus cosas y la bota de su casa, entregándole unos fajos de dinero porque ya le había quitado la llave de la caja fuerte. Además se niega en entregarle a su hija porque es una consumidora. Más tarde la mujer arrepentida regresa a casa. Sam no le dice nada porque tampoco quería que se vaya. Además sabía que si le daba la llave de la caja nunca más la vería. Al día siguiente le entrega un localizador para saber dónde está. A Ginger no le importe y va en busca de Nikki para contarle lo que le está pasando. Además necesita que la ayude para sacar el dinero de la caja fuerte. Nikki acepta ayudarle y tiene un encuentro con ella. En la mañana Sam enojado la recibe porque apagó su localizador. La mujer le engaña que estuvo en otro lugar, pero al ser descubierta confiesa que estuvo con Nikki. Sam le ordena que se comunique con él para que dejen de verse. Sin embargo esto no pasa. Además Nikki le pide que se quede callada para que nadie se entere. Días después Nikki se entera que Sam no había contado nada a sus jefes de su relación con Ginger. Aún así no confiaba en él, por lo que ordenó a Marino que cabe un hoyo en el desierto hasta que le dé la señal. Sin embargo no estaba tan seguro de hacerlo. Sam vuelve a enterarse de la desaparición de Ginger, por lo que llega a su casa y encuentra a su hija amarrada a la cama. En eso Nikki lo llama para decirle que su esposa está en su restaurante. El hombre llega a ese lugar y se acerca a Ginger para advertirle que le hará daño si vuelve a hacer eso. Y cuando le ordena regresar a casa, se entera que la mujer solo obedece las órdenes de Nikki. Ahí es donde descubre que ambos seguían frecuentándose. Y al llegar a casa la recrimina por estar acostándose con el hombre. Cuando la mujer se va, Sam llama a Billy para que le lleve un arma, pensando que Nikki iba a ir en su búsqueda para matarlo. Ginger regresa donde Nikki, pero este la recrimina porque piensa que le ha contado todo a su esposo, por lo que se niega a matarlo y ayudarle a recuperar su dinero. Y al verla descontrolada la saca violentamente del lugar. Nikki luego conversa con Marino, y acepta que ahora sí se ha metido en un gran problema. Al día siguiente Ginger regresa descontrolada, y llama a gritos a Sam para conversar con él. Cuando la policía llega, la mujer les dice que solo quiere sacar sus cosas. Al ver su estado, uno de ellos decide escoltarla. La mujer rápidamente rompe un cajón, y se lleva la llave de la caja fuerte sin que Sam se entere. Al llegar al banco saca todo el dinero y las joyas. Sam se entera que se llevó la llave y sale rápidamente para detenerla. Pero justo llega cuando la mujer está escapando del lugar. Sin embargo, la policía que le estaba siguiendo la detiene con el cuento que alteraba el orden. Ahora con casi todas las pruebas, todo el equipo es arrestado. Luego llegaron al casino, y se llevaron el libro de cuentas con todo el dinero que encontraron. Piscano también fue detenido y entregó más libros. Esta situación lo estresó tanto que tuvo un ataque al corazón. El día del juicio, los abogados de los jefes pidieron una fianza, ya que los hombres de esas alturas eran muy viejos y curiosamente estaban enfermos. Sin embargo, esto no pasó. Antes que los condenen a la cárcel de por vida, los jefes se reunieron, y decidieron liquidar a todos los que estaban involucrados en eso. Ginger terminó escapando de Sam, pero su vida se empezó a destruir poco a poco porque solo se juntaba con personas de malvivir. En poco tiempo se le acabó todo el dinero que se llevó. Finalmente dejó de respirar por todas las pastillas que había tomado, con solo 3.600 dólares en su bolsillo. Días después, Sam subió a su carro y una bomba estalló. Sin embargo, no le pasó nada porque el asiento tenía una lámina de metal que lo protegió. Luego descubrió que ninguno de los jefes se autorizó su muerte, por lo que supuso que el culpable era Nicky. A los meses los jefes salieron de la cárcel, y le pidieron a Nicky que viaje a Las Vegas con su hermano. El hombre se reunió con un grupo de matones para que lo protejan, sin saber que ellos también tenían un encargo de los jefes. Primero acabaron con su hermano en frente de Nicky. Después de meterle un hoyo, fueron por el hombre y le hicieron lo mismo, enterrándolo con vida al lado de su hermano. En realidad los jefes ya se habían cansado de él, y su muerte fue un ejemplo para que eso no vuelva a pasar. A los meses el tanger fue demolido y tomado por grandes corporaciones. Con el tiempo los demás casinos fueron derrumbados y construyeron otros más modernos. Finalmente Sam regresó a lo que hacía antes, ya que seguía ganando en todo tipo de apuestas, dando por finalizada la película.